Nadie mejor que tú para hablar de esta situación del goleador de la selección mexicana de fútbol, pero siento, Hugo, que le exiges más a Funes Mori por ser naturalizado, cosa que para mí ya tenía que haber, teníamos que haber pasado la hoja, ya es un jugador de selección mexicana y hay que exigirle lo mismo que le exigimos a los demás, pero tú le sigues exigiendo más a Funes Mori. Pues si las ocasiones que tiene, que no son muchas, que ahí es lo que genera la selección por el sistema de juego, jugar contra un equipo que no tiene la misma estatura futbolística como es Jamaica y que no seas capaz de crear unas 15 o 20 ocasiones claras de gol y que en lugar de Funes Mori que tenga una ocasión clara de gol, tenga cinco ocasiones claras de gol, obviamente que la cantidad de goles que anotaría por partido serían importantes, pero cuando tiene una, es muy notoria que si no tiene ninguna. Así que la forma de generar el juego ofensivo es porque no se ha trabajado, jugar las mecanizadas como para entrar por banda y darle oportunidad a que Funes Mori tenga la mayor cantidad de ocasiones claras de gol. ¿Qué viene eso? Que el 4-3-3 le gusta al Cata muy bien, pero que trabajen en los entrenamientos y que el Cata, el Cata Domínguez es buen centrador, no. Jesús Gallardo si es buen centrador, pues sí, que sea un segundo extremo. Alexis vaya hacia el centro y que entre por banda, como lo hacía con Pumas, con Jaime Lozano. Y entran por banda, ahí entonces metía, etc. Hay que crear las jugadas para que el delantero centro tenga más ocasiones claras de gol. El que tenga una o dos en el partido, David, si falla, es exhibido, como pasó tanto con Jamaica, como pasó ahora con Costa Rica, que tuvo una muy clara, no la metió, y tuvo un pase para dar, pase de gol, y la interceptaron y guardado, tuvo otra. Moraleja, el equipo mexicano está ganando puntos, está siendo práctico, no está siendo efectivo. Y jugar con rivales, hasta ahora, de un perfil o de un nivel, porque yo a Costa Rica nunca, en muchísimos años, desde ese Mundial de Brasil, que me comentaste, David, que fue el quinto partido de Costa Rica, desde ahí a ahora ha habido una debacle de Costa Rica, ese por Costa Rica que he visto en todos esos años. De acuerdo, de acuerdo, mucho tiempo, una pobre versión de Costa Rica, igual que Jamaica, que también no ofreció resistencia, y bueno, ha perdido sus dos partidos en este inicio de octagonal. Roberto Mezunco, Roberto, realmente, a ver, el problema aquí, Roberto, es que parece imposible en nuestro país, en algunos sectores, ejercer una crítica sobre Funes Mori, sin darle un sentido xenofóbico a la situación, sin hablar de que es un jugador naturalizado. Y lo decía Ciña el fin de semana, que tuvo experiencia en eso, dice Ciña, pues siempre va a tener una crítica diferente a un jugador naturalizado. ¿Tendrá que aprender a vivir con eso Funes Mori? Sí, obviamente, sí, y creo que está mal que le exijas más que a los demás. Sí, ya que lo aceptas, a mí no me gustan los naturalizados. Muy distinto el caso de Ciña, formado profesionalmente en el fútbol mexicano. Pero bueno, eso ya es otro tema, y coincido contigo, ya incorporándolo, ya jugándole, pides igual que a cualquier seleccionado. Con respecto a lo que decía Joel Sánchez, claro que si mañana se retira Funes Mori y Javier Hernández se retiran ambos, las trayectorias no son comparables. Ha hecho mucho más Javier Hernández, pero evidentemente eso está a la vista, lo que hizo con el United, lo que ha hecho en Europa en general, máximo goleador con selección mexicana, un título de goleo incluso, si mal no recuerdo, con las chivas, sin haber terminado aquel torneo, que es cuando se va al... Pero tampoco juegan las trayectorias. El problema de Javier Hernández es que se haya lesionado, porque sí se estaban viendo muy mal en ese manejo, tanto Martino como los... Sin explicar con claridad, ¿por qué no convocas a un centro delantero, que ya parece haber retomado su mejor nivel, antes de lastimarse ahora, y que además es el máximo goleador, y sabemos cuál es su espíritu competitivo. No sabían cómo justificar lo injustificable. Se lesiona a Javier Hernández y como que les facilita, les suaviza un poco el tema. Ya después, bueno, tienes a Funes Mori, claro que el que juega es el que... El que debe jugar es el que esté mejor en ese momento. Yo sí creo que ahorita es mejor centro delantero. En este momento, Henry Martín que Funes Mori. Por lo que hizo en Tokio y por lo que ha seguido haciendo. Y a Funes Mori sí creo que se le está cargando en exceso. Por ese factor que tú mencionas, se le puede venir la presión encima. Yo creo que Martino haría bien en aligerarle esa presión, poniendo a jugar a Henry Martín. Si lo hace ante Panamá, bueno, tendrá Henry Martín la oportunidad en el partido más complicado de los tres, porque así pinta en teoría. Pero que se vea que hay competencia, que no dé la impresión Martino de que ahí sí, basándose en nacionalidades, yo confío en mi paisano argentino, ahora mexicano, para ponerlo a jugar. No, pon a Henry Martín, que creo que está en mejores condiciones. El problema actual de la selección, claro que no pasa por Funes Mori, o no pasa por Funes Mori exclusivamente. Que ha jugado Alvarado, Funes Mori, Corona, y además dos lesionados, que son los que mejor juegan en estos momentos, Irving Lozano y Alexis Vega. Entonces, hablamos de un ataque muy pobre, porque yo no les recriminaría tanto. Claro que hay que mejorar en el sector defensivo, para lo mal que atacó Costa Rica, no puede ser que al final termines tú sufriendo, claro. Y puedes mejorar el trabajo de media cancha, recuperar, distribuir. Pero el problema fundamental ha estado en la última zona. A los jamaicanos los dominaron 90 minutos, jugaron en el área jamaicana, con mejores jugadores en esa zona, o con esos mismos jugadores, acercándose a su mejor versión, ese partido lo resuelven por goleada. Y algo similar pudo suceder en el primer tiempo ante los ticos. Entonces, sí, tiene que mejorar Funes Mori, tiene que mejorar Alvarado, Corona, comprometerse, y no solo ofrecer esos maravillosos destellos que ofrece, contarlo antes posible con Irving Lozano, esperemos que también con Alexis Vega, y después poner a todos ellos a competir. Poner a Funes Mori a competir con Henry Martín. En este momento creo que en la competencia actual, está en mejores condiciones Henry Martín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!